Somos VerTV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Com.ar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición, ya casi las últimas ediciones de este año 2020. Hoy estamos ubicados en el este de la provincia de Córdoba, en la localidad de La Paquita, sobre Ruta Nacional número 17. Hemos venido hasta aquí, invitados por los amigos de Port Pla, para visitar Cooperativa La Selecta, cliente de esta marca, de esta marca Pla y del concesionario Port Pla de Porteña. Desde aquí vamos a realizar nuestro programa de hoy. Recuerden que pueden comunicarse durante la semana a nuestra producción al teléfono 0351 15 511 84 46. Nuestro portal de internet www.campodirecto.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y nuestro canal de YouTube, para que se suscriban, es Campo Directo TV. Si les parece, presentamos los principales titulares que desarrollaremos en nuestro programa y a nuestros auspiciantes. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba planifica la segunda Maratón Verde, Esencia con Ciencia. Se realizará el año próximo en conjunto con Redimac. Estamos planificando compartir experiencias, saberes y demás, referido a aromáticas, a plantas condimenticias, medicinales y mucho más. Visitamos a productores agrícolas que nos brindan sus testimonios relacionados con el servicio de roijo en nuestra provincia. La relación con roijo arranca hace muchos años. Empezó mi padre comprando roijo acá en la sucursal de Altagracia, que es la que trabajamos nosotros. Y bueno, después hemos seguido nosotros ya hace como 20 años que estamos trabajando con roijo. En el espacio forrajero de esta semana, analizamos aspectos a considerar para definir la estructura de los próximos hilos. Sabemos que la lluvia se volvió a parar, entonces llaman y nos dicen, hacemos hilo aéreo, hacemos hilo bolsa, cómo nos manejamos. Todos los detalles para la adhesión a la ley agroforestal provincial y el asesoramiento para realizar un correcto proyecto de plantación. El productor puede acceder a la ley nacional una vez habiendo presentado los papeles del proyecto de la ley provincial y cuyas superficies superan las 20 hectáreas. La Bolsa de Cereales de Córdoba presentó su nuevo libro, La Agroindustria Cordobesa 2019-2020, un diagnóstico para mejorar las decisiones. Cómo maximizar la absorción de nitrógeno haciendo eficiente el uso de nutrientes y aumentando el rendimiento de tu cultivo. Verdeciana presenta NUE Chargy, tecnología patentada única que actúa sobre la pérdida de nitrógeno. Estos productos, esta tecnología que nosotros ofrecemos es muy beneficiosa porque permite que el fertilizante, hasta que no haya humedad, esté tal cual, no se degrade. Viajamos al este provincial para buscar testimonios de clientes satisfechos de Port Pla. Con esta máquina estamos llegando bien, estamos haciendo más hectáreas y qué es lo que necesitamos para disminuir los costos fijos que en definitiva nos tiene que pagar el productor para mantener el servicio. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Formando personas de ciencia, conciencia y compromiso. Bolsa de Cereales de Córdoba. Muy bien queridos amigos, luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes comenzamos rápidamente a desarrollar los diferentes temas que tenemos previsto para este sábado. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba ya está planificando la segunda edición de su Maratón Verde, denominada para el año próximo como Esencia con Ciencia. Vemos el informe a cargo de una de las responsables de este importante evento. Sí, estamos planificando una segunda Maratón Verde como la que realizamos en el 2020. Esta Maratón va a llamarse Esencias con Ciencia. Y en este caso, el centro de transferencia junto con los miembros de Redimac, estamos planificando compartir experiencias, saberes y demás referido a aromáticas, a plantas condimenticias, medicinales y mucho más. La idea es comunicar no solamente lo que se investiga, sino también compartir experiencias que muchas personas tienen, egresados de la Facultad u otros con respecto a estas temáticas, que fueron una de las más demandadas en la Maratón Verde. Y de allí surge esta idea de hacer esta nueva Maratón. Va a ser en el primer cuatrimestre. Trataremos de que sea a fines de febrero o principios de marzo. Y va a ser un formato virtual, de la misma manera en que hicimos la primera Maratón. Así que están todos invitados. Los vamos a ir comunicando cuando tengamos ya definidas las fechas, días y horas. Así que los esperamos. Así como tuvimos tan buena convocatoria en la Maratón Verde, bueno, ahora vamos por más. Visitamos a productores agrícolas que nos brindan sus testimonios relacionados con el servicio de Roijo en nuestra provincia. En esta oportunidad vinimos a visitar a la familia Lupiáñez, acá en Bajo Grande, en Rafa de García. Donde le entregamos producto hoy para hacer los presiembra para soja. En este cliente hace varios años ya que compran la empresa. Hace como unos 20 años que es cliente, arrancó el padre de ellos y continúan los chicos en la actualidad. La idea es que siempre fomentemos un intercambio en el cual la decisión que se tome sea algo que salga en conjunto con un asesoramiento técnico nuestro. Y de que ellos estén conformes con lo que están por realizar en el campo. O todo parte, mejor dicho, del asesoramiento donde nosotros queremos que el cliente la decisión que tome lo satisfaga. Y a su vez le brindamos todo el servicio de entrega al campo con toda la seguridad que corresponde o solicitada por parte de los gobiernos para que se cumpla con la entrega en tiempo y forma y correctamente. Trabajar en Roijo para mí fue algo muy positivo. Yo hace ya casi 10 años que estoy. Con las capacitaciones técnicas constantes que tenemos nos permite estar técnicamente muy preparados para cualquier situación. Y bueno, siempre respetando todas las premisas de valores y principios que la empresa pregona para poder llevar a cabo una relación constante con los clientes. La relación con Roijo arranca hace muchos años. Empezó mi padre comprándole a Roijo acá en la sucursal de Altagracia, que es la que trabajamos nosotros. Y bueno, después hemos seguido nosotros ya hace como 20 años que estamos trabajando con Roijo. Y le compramos todo tipo de insumos, semillas, agroquímicos, todo tipo de insumos. Le compramos fertilizantes, todo le compramos a Roijo. Es una empresa muy seria, muy responsable. Tiene buen personal, muy buena atención al cliente. Muy buena logística de distribución de insumos. Siempre compartimos experiencias, discutimos, hacemos ensayos. Bueno, vamos haciendo las cosas juntos con los ingenieros de Roijo. Todo lo que uno habla, lo que uno trata, se cumple siempre. Nunca hemos tenido problemas en eso con Roijo, nunca. Jamás en la vida hemos tenido problemas en eso. Y el producto tiene todo tipo de productos que hay en el mercado. Todos de muy buena calidad. Semillas corteba, productos Dow, todos productos que hay en el mercado de muy buena calidad. Más que empresas, es una amistad que tenemos entre todos ya. Y como todos los sábados presentamos a continuación las cotizaciones. El cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de la Sociedad Rural de Jesús María y la cotización oficial del dólar en el cierre de esta semana. La verdad que un gran remate el de hoy, te doy hoy para destacar la frutilla del poste si fuese el último remate de año. No lo es porque seguimos todos los lunes habituales, pero bueno, quisimos darle un marco distinto a este remate. Sabemos que mucha carne de esta semana sale para las fiestas. Hoy con 1.612 cabezas encerradas, con un gran conjunto de haciendas para consumo. Tanto Novillito como Baquillona. Hoy con valores entre los 155 a 164 pesos para Novillitos hasta 350 kilos. Novillito de 350 a 400, entre los 152 y 158. La hembra entre 154 y 161 el máximo. Te diré que hoy por una cuestión de equilaje, toda ternera de 3, 3, 10, 3, 15, 3, 20. Los precios fueron superiores casi al macho en promedio. Algún Novillo un poquito más pesado, entre los 135 Novillo de casi 600 kilos. Hasta los 145 Novillo de 4, 70, 4, 80. Y después la vaca un poquito más tranquila que en general, entre los 103, 104 y 115 pesos la vaca buena. Los toros también entre los 100 y 120 pesos. Y la invernada hoy para destacar con valores entre los 203 a 238 pesos para ternero livianito. Hasta 150 kilos macho y hembra. Y algún ternero un poquito más pesado entre los 192 y 204 pesos entre 150 y 200 kilos. Y ya algún novillito arriba de los 200 kilos, los 15, los 10, los 15, los 20, con valores entre los 178 y 200 pesos. La verdad, un gran remate el de hoy con muy buenos valores. Y el dólar oficial cerró esta semana a 81 pesos con 75 centavos para la compra, 87 pesos con 75 centavos para la venta. Te invitamos a compartir la primer pausa publicitaria en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. En el espacio forrajero de esta semana, analizamos aspectos a considerar para definir la estructura de los próximos hilos. Sabemos que la lluvia se volvió a parar, entonces llaman y nos dicen, hacemos silo aéreo, hacemos silo bolsa, cómo nos manejamos. Todos los detalles para la adhesión a la ley agroforestal provincial y el asesoramiento para realizar un correcto proyecto de plantación. El productor puede acceder a la ley nacional una vez habiendo presentado los papeles del proyecto de la ley provincial y cuya superficie supera en las 20 hectáreas. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. En herramientas para el agro y jardín, Gustavo Clara repuestos, motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y minitractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Gracias, excelencia en post-venta. Enviamos a todo el país, representante en Córdoba, de Olomac, Uxbarna y Ombú, Gustavo Clara repuestos, en Cinsacate 03525 402 200. Señor productor agropecuario, recuerde que la receta fitosanitaria es ley. Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios. Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Servicios Jurídicos e Inmobiliarios. Leandro Peñalosa y Asociados. Más de 20 años brindando asistencia jurídica integral a personas, empresas e instituciones. Leandro Peñalosa y Asociados. Laguna Larga, Córdoba. Son tiempos para reinventarse, para pensar cuál es nuestro propósito. Estamos convencidos que queremos representar y relacionar a las personas, romper con los límites geográficos y que te sientas cerca, estés donde estés. Entendemos la necesidad de transparencia en los mercados y la importancia de contar con datos justos para la toma de decisiones. Por eso nos adaptamos, crecemos, nos transformamos para seguir brindándote lo mejor. Nueva web de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Descubríla. www.bccba.org.ar Nadie trata mejor a tus semillas. Nuevas sembradoras Pla Emerge. Con cuerpo de siembra John Deere. Precisas, productivas, robustas y confiables. Con sistemas autotrailer y tiro de punta. Nuevas sembradoras Pla Emerge. Para grano grueso. Pla. Conocimiento que hace crecer. Hola. ¿Cómo andás? No me contestes. Ya sé. ¿Hace falta que me presente? Esta vez, en lugar de un chiste, te voy a contar una historia. ¿Sabías que el turismo es una actividad más joven de lo que se piensa? Eso de viajar para conocer, descansar y oxigenarse. Eso de movernos en bandada con los cambios de estación comenzó hace apenas un siglo. Más o menos en la misma época en que el trabajo se mudó del campo y los hogares a las fábricas y las oficinas. ¿Sí? No hace mucho se trabajaba en casa como hoy. De la cama al tallercito y de la huerta a la cocina. De sol a sol. Una embola. Pero bueno, era así. Qué lindo es viajar, ¿no? Viajar hace bien, es saludable. ¿Sabías que acá en Córdoba el turismo comenzó por la salud? ¿Sí? Hoy nos visitan millones porque un puñadito y después cientos y más tarde miles comenzaron a venir y no por nuestro paisaje. No, no. Venían por el aire. La calidad de nuestro aire. Que teme el aire por estos días, ¿no? Todos necesitamos un respiro. Una gran bocanada de aire fresco. Ya sé que ganas te sobran. Entonces, si podés, venite a Córdoba. Sobran rinconcitos casi desconocidos para estar a gusto y sin amuchamiento. Y en aquellos lugares que te gustan y ya conoces, la gente está preparada para cuidarte y cuidarse. Entonces, ya sabes, si podés y querés, te venís nomás. Córdoba está preparada y te espera. Ahora, el que se va a dar un respiro soy yo. Estos creativos de ahora escriben más largo que camisete víbora. Continuamos desarrollando nuestro programa Campo Directo hoy sábado desde la localidad de La Paquita sobre Ruta Nacional número 17 en el este de la provincia de Córdoba. En nuestro espacio forrajero de hoy, analizaremos los aspectos a considerar para definir la estructura de los próximos hilos. A cargo del ingeniero agrónomo Pablo Catani. Presenta el espacio forrajero. En la Argentina, protegemos 200 toneladas de forraje cada 7 minutos. Bemix, el inoculante para psilo más usado. Bemix, un producto Nexus Agro. Montecor presenta su línea de mixer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos. Montecor, aseguramos la ración justa, todos los días, todo el año. Buenos días. En este último espacio forrajero de este 2020, vamos a tratar sobre las estructuras de almacenaje en silaje, porque últimamente muchos productores tenían dudas. Sabemos que la lluvia se volvió a parar, entonces llaman y nos dicen, hacemos silo aéreo, hacemos silo bolsa, cómo nos manejamos. Bueno, a ver, una vez más, están los maíces sembrados, evidentemente están sufriendo, pero nada tiene que ver con la estructura de almacenaje. Cuando nosotros vamos a analizar si vamos a hacer silo aéreo o silo bolsa, hay tres puntos que son fundamentales. El primero es el volumen de forraje a guardar. Eso más o menos determina, y esa es la razón por la cual muchas veces con silaje de pasturas o con silaje de invierno hemos hecho silo bolsa, porque al tener un menor volumen a guardar, generalmente los silos más chicos tienen mayor superficie expuesta. Entonces, nos convendría hacer silo bolsa y no silo aéreo, aunque nada de eso es determinante. El otro punto a tener en cuenta es la tasa de extracción, o sea, ¿cuánto vamos a comer de ese volumen guardado? Si la tasa de extracción no es tanta, sabiendo como hemos hablado históricamente de los 30, 40 centímetros diarios de capa expuesta, nosotros nos convendría trabajar en silo bolsa, porque al tener una menor superficie expuesta tenemos mayor tasa de extracción respecto a un silo aéreo. Ahora, también el tema de la materia seca, si la materia seca se nos complica, también se nos va a complicar la compactación. ¿Qué quiero decir? Que si tenemos un forraje el día de mañana que por cuestión de sequía ha quedado, como le llamamos a nosotros, esponjoso, corchoso, la confección va a ser, o la compactación va a ser un poco más sencillo con un silo bolsa. ¿Qué quiero decir? ¿Que es mejor el silo bolsa del silo aéreo? No. Todo se puede hacer de una o de otra manera con el proceso y el protocolo que corresponde. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, y es mandatorio, es el tiempo de almacenaje que va a tener ese forraje. Por una cuestión de seguridad, yo siempre aconsejo no pasar más de una campaña, campaña y media, con los silo bolsa en el campo, porque ya el plástico empieza a tener permeabilidad y eso no tiene nada que ver con la calidad de la materia prima, sino que tiene que ver con la calidad o una característica intrínseca de ese plástico. Lo que sí voy a decir es que si vamos a hacer silo aéreo, sí o sí lo tenemos que tapar, porque no nos olvidemos que el silo bolsa ya viene tapado y el silo aéreo lo tendremos que tapar sí o sí para poder guardar toda la cantidad y calidad de forraje que vamos a estar almacenando. Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex Montecor, aseguramos la ración justa todos los días, todo el año Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura un producto premium diseñado especialmente para la enificación distribuidor exclusivo para Latinoamérica Atados en Red Atados en Red Y tal como les venimos presentando en nuestros programas tenemos un espacio para conocer en detalles la adhesión a la Ley Agroforestal Provincial el asesoramiento para realizar un correcto proyecto de implantación Hoy conocemos las distintas especies que podemos implantar en nuestra provincia de Córdoba La semana pasada habíamos tratado la implementación de la Ley 10467 Provincial en donde los productores debían presentar antes del 31 de Diciembre los proyectos forestales Ahora en esta etapa vamos a ver la 25.080 que es una ley nacional en la que subsidia la implantación de estos macizos forestales en la provincia de Córdoba El productor puede acceder a la Ley Nacional una vez habiendo presentado los papeles del proyecto de la Ley Provincial y cuya superficie superan las 20 hectáreas puede solicitar al Gobierno Nacional a través de un plan forestal que lo podemos hacer a través de Neoagro para que subsidie la implantación de sus cortinas forestales y macizos forestales La ventaja que tiene es que la nación subsidia en un 80% o sea el subsidio cuando hablamos de subsidio no tiene retorno por parte del productor y ese 80% cubre, que es actualizable año a año cubre los costos de implantación y la provincia a su vez hace un esfuerzo y el 20% restante lo financia también para que casi el productor si se mueve bien pueda implantar su bosque con un subsidio del 100% más allá tiene otros beneficios esta ley puesto que por cada hectárea que se foreste la provincia le reconoce 5 hectáreas en la quita del impuesto inmobiliario quiere decir que si el productor foresta 20 hectáreas dejaría de pagar impuesto inmobiliario en 100 hectáreas es adaptable a cualquier escala del productor no solamente es la quita del impuesto inmobiliario sino hay impuestos a los sellos y otras ventajas fiscales las especies más conocidas tenemos dos las exóticas que pueden ser eucaliptus sauces, álamos y las nativas como caldenes, pinillos, algarrobo pero también la ley contempla la posibilidad de generar macizos o masas forestales con árboles o especies de madera preciosa como el nogal especies que se les puede hacer una explotación frutícola como el duraznero, el pecan, el nogal, el almendro los pinos también pueden incorporar todo depende del área ecológica en que esté el establecimiento de cada productor las especies que están prohibidas son las que se han declarado invasoras siempreverde, olmos fundamentalmente paraíso, mora son las especies que están restringidas en el uso para esta ley forestal Neoagro en este momento está desarrollando el área de vivero para que el año que viene tengamos disponibilidad del productor la cantidad de plantas que haga falta para su establecimiento hay que hacer una buena descripción del campo en particular de la propiedad que se va a forestar para no caer en errores y que pueda ser beneficiada en un 100% por todas estas ventajas que tiene la ley No se vaya, quédese con nosotros un breve corte ya volvemos con estos temas La Bolsa de Cereales de Córdoba presentó su nuevo libro La Agroindustria Cordobesa 2019-2020 un diagnóstico para mejorar las decisiones Este año la premisa es la agroindustria cordobesa 2019-2020 un diagnóstico para mejorar las decisiones Cómo maximizar la absorción de nitrógeno haciendo eficiente el uso de nutrientes y aumentando el rendimiento de tu cultivo Verdeciana presenta NUE Chargy tecnología patentada única que actúa sobre la pérdida de nitrógeno Estos productos, esta tecnología que nosotros ofrecemos es muy beneficiosa porque permite que el fertilizante hasta que no haya humedad esté tal cual no se degrade Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo Somos Acron Estamos aquí cosechando juntos los frutos de la siembra enriqueciendo nuestro suelo apoyando estratégicamente la producción de alimentos tirando hacia adelante empujando a plena potencia para dejar buenas huellas Siempre junto al productor Acron Siempre Acron Con NEO Agro podés cumplir con la ley agroforestal de manera ágil y económica Te ayudamos desde el primer trámite hasta la forestación definitiva Comunicate al 351-6099-54 o a info.neo-agro.com.ar NEO Agro Mantenemos vivo el negocio Llegó Prevención Retiro Con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras Tu retiro, tus proyectos, tus sueños y para cuando vos quieras Porque también tenés la opción de un retiro anticipado Llegamos para que el futuro no sea tan incierto Para que el futuro sea lo que vos quieras que sea Prevención Retiro Es prever tu futuro ahora Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 PLA presenta Tour de pulverización online Un evento en vivo Para conocer toda la evolución tecnológica Ventajas productivas y beneficios comerciales Del líder en pulverización Comunicate con tu agente oficial PLA Y alíneate con el rendimiento Soy campo Soy fuerte Soy parte Soy socio Sociedad Rural de Jesús María Hacete socio Y accede a beneficios exclusivos www.srjm.org.ar PortPLA Para Porteña y Zona Concesionario oficial PLA Unidades nuevas y usadas PortPLA Servicio técnico las 24 horas Y un gran stock de repuestos Ruta 1, kilómetro 49 Porteña, Córdoba Tu cultivo y nutrientes Encontraron el mejor aliado Para el máximo rendimiento Verdecian Hacemos eficiente El uso de nutrientes Weah Health La línea de nutrición animal Para la cría de cerdos Libre de antibióticos Pensado en la salud humana Es un producto de Biotera En Bayer El futuro de la agricultura Lo hacemos juntos Y lo hacemos con innovación Sustentabilidad Y transformación digital En beneficios de los productores De los consumidores Y del medio ambiente Bayer Ciencia para una vida mejor Todos los años que pasamos Junto al campo Nos enseñaron muchas cosas Que para generar buenas relaciones Hay que sembrar confianza Siembra neumática Representante en Córdoba Gallagro Máquinas Agrícolas Nuevas y usadas Servicio técnico Repuestos Asesoramiento y transporte propio General Cabrera Honcativo Y Jesús María ¿Sabías que Rancón Atrio Es el fugicida terápico Que combina tres principios activos Y te asegura El tratamiento de semillas de maíz Más completo? Rancón Atrio El héroe contra los hongos La Bolsa de Cereales de Córdoba Presentó esta semana Su nuevo libro La Agroindustria Cordobesa 2019-2020 Un diagnóstico para mejorar La toma de decisiones Un placer Volvernos a reencontrar Aunque sea por este día Primero felicitar a todo el equipo Que ha trabajado En esta decimotercera edición Del anuario de la Bolsa Y fundamentalmente El acompañamiento Resaltar Y agradecer El acompañamiento Del periodismo Porque toda la información Que generamos No tendría sentido Si no logramos Una discusión adecuada Y en eso Es muy importante El compromiso Que día a día Vamos Amalgamando Junto con todo el staff Del periodismo Del periodismo Cordobés Y argentino Este año La premisa De la agroindustria Cordobesa 2019-2020 Un diagnóstico Para mejorar Las decisiones El paso de esta pandemia Sin lugar a la duda Va a generar cambios En las conductas mundiales Y muchas de ellas Van a quedar Arraigadas Para siempre Nuestro país Aparte de la pandemia Estamos afrontando cambios O intentos O intentos de cambios Muy profundos Que pueden Afectar No solo A la economía Sino al diseño Del país Al que mucho Apostamos Que mucho Hemos Adherido Que hemos Respetado Y esto configura Un escenario Particularmente Confuso Y traumático Que estamos Transitando Y que durante El 2021 Seguramente Vamos a tener Que seguir Modelando En un mundo Cada vez Más globalizado Y complejo Contar con datos Confiables Es una necesidad Imperiosa Por ello La generación De información Para la toma De decisiones Es parte De la visión De la bolsa De cereales De Córdoba En el último año La agricultura Cordobesa Logró el segundo Mayor volumen De su historia Cosechando Más de 39 Millones De toneladas De granos Estos datos Y muchos más Son presentados En una obra Que se constituye Como material Fundamental De consulta En este trabajo Se podrán descubrir Los aspectos Agronómicos Económicos Y meteorológicos Que marcaron El último ciclo Agrícola Brindamos información De área sembrada Rendimientos Área cosechada Producción Precios Clima Plagas Y malezas Estado de cultivos Entre otros puntos claves Nuestro staff Multidisciplinario Complementado Complementado Con una potente Red de colaboradores Y el empleo De innovadores Métodos De recolección Y procesamiento De datos Posibilitan Esta profunda Caracterización De la agricultura Local Porque necesitamos Saber Cómo estamos Produciendo Para entender El presente Y para asegurar Nuestro futuro En armonía Y con sustentabilidad Presentamos La Agroindustria Cordobesa 2019-2020 Un diagnóstico Para mejorar Las decisiones www.pcba.org.ar Nosotros quisiéramos Mostrar Lo que sería Este proyecto Que nosotros Titulamos Inteligencia De negocios Aplicada Al agro Y dominio De datos Espaciales Bueno Este proyecto Que forma parte De lo que sería La constante Innovación Que tenemos Como institución Se encuentra Principalmente Conformado Por lo que fue La construcción De un almacén De datos Con todas Las fuentes De información Que nosotros Manejamos Dentro de la bolsa Principalmente Lo que sería Nuestra red De estaciones Meteorológicas Estaciones Estaciones Que están Distribuidas A lo largo De toda Nuestra provincia También Tenemos Información Y datos Que provienen De nuestra Red de Colaboradores Día Datos Provenientes Del departamento De economía Del laboratorio Comercial También Principalmente De lo que sería Calidad de trigo Y por último También vinculamos Allí Información Y datos Provenientes De fuentes De imágenes Satelitales Y datos Geográficos Capas De información Espacial Que nosotros Generamos Dentro de la Institución Toda esta Almacen De datos Es posible Explotarlo A través De herramientas De inteligencia De negocios Y qué Significa eso Para el usuario Final Para el público Básicamente Significa Que van a poder Acceder A través De tableros Públicos Interactivos A nuestra Fuente De información O nuestra Información Que tenemos De alguna forma Registrada En esa Base De datos Y a continuación Vamos a conocer Cómo maximizar La absorción De nitrógeno Haciendo Eficiente El uso De nutrientes Aumentando El rendimiento De nuestro cultivo Verdecian Presenta New Charge G La tecnología Patentada Única Que actúa Sobre la pérdida De nitrógeno Esta es la segunda Campaña Que estamos Presentes En Argentina Y en la región Así que estamos Contentos Y con muchas Ganas De empezar El 2021 Nosotros Con Verdecia Uno de los objetivos Que tiene la empresa Es lograr O tratar de lograr Que el productor Sea cada día Más eficiente Con los insumos Que utiliza Para el campo En este caso Puntual Lo que son Fertilizantes Y lo que es urea Si querés Digamos Puntualmente El caso de urea Que normalmente Tiene pérdidas Cuando el productor Lo aplica O lo distribuye En el campo Normalmente Tiene pérdidas Nosotros Atacamos A esas pérdidas Para evitarlas Y que el productor Tenga La posibilidad De que ese fertilizante Sea más eficiente Normalmente La urea Dependiendo De las temperaturas La humedad O del Ciclo del año Si es invierno O si es verano Pueden llegar A tener una pérdida De hasta un 50% El producto Lo que hace Cuando hablamos De administración Responsable Es una tecnología Que protege Protege A la urea Y evita Que se produzca Ese tipo de pérdidas ¿Qué beneficio Tiene la planta? La planta Logra En forma Más eficiente Absorber Ese nutriente Ese nitrógeno Porque normalmente La urea Tiene tres tipos De pérdidas Volatilización Que es la más común Que siempre se habla De nitrificación Y lexiviación Esas pérdidas Y lo novedoso De la tecnología Del producto Que tenemos nosotros Que se llama New Char Difícil de producir Y de describir Pero bueno Así se llama Lo que hace El producto Es proteger Si querés Producirle Un escudo A la urea Y evitar Que se produzcan Esas pérdidas Y está Y por lo tanto Ese fertilizante Ese nitrógeno Está por más tiempo Disponible Para la planta Ese es un beneficio Importante Para la planta El producto Es líquido La aplicación Es sencilla Nosotros estamos Trabajando Con una empresa Local En Argentina Que nos está Proveyendo De unas máquinas Para lograr Para lograr Una aplicación Exacta Se aplica Normalmente Suponete Viene el camión El camión Cuando descarga En la planta Cuando va bajando El fertilizante Se puede aplicar Ahí en ese momento Y la cinta Lo transporta Al depósito Y lo acopia En el fertilizante Tratado O viene en el campo Cuando El productor Ya conoce La metodología Baja del camión Y por la cinta O por el chimango Lo transporta A la fertilizadora O a un camión A aplicador Por voleo Es más Tenés un beneficio Porque normalmente El manejo En el caso de la urea Genera polvo Y este producto Al protegerlo Lo recubre Y no genera polvo O sea que Para el almacenaje Del fertilizante Es otro beneficio Sobre todo En procesos Como este año Que es un Es un ciclo Niña En estos procesos Que son más secos Entonces corres más riesgo De que se volatilice El producto Estos productos De esta tecnología Que nosotros Ofrecemos Es muy beneficiosa Porque Lo permite Que el fertilizante Hasta que no haya humedad Esté tal cual No se degrade Nosotros en Argentina Tenemos una red de ensayo Bastante Importante Apoyada Con instituciones Como el INTA Con referentes Regionales Donde Digamos Que son externos A la empresa Y hacen los ensayos Y nosotros tenemos Como empresa También nuestra red Pero tratamos De generar información Que nos dé un respaldo Más oficial Si se quiere De todo lo que Venimos haciendo Última pausa En campo directo Desde La Paquita Ya volvemos Con este tema Viajamos al este provincial Para buscar testimonios De clientes Satisfechos De Port Pla Con esta máquina Estamos llegando bien Estamos haciendo Más hectáreas Y que es lo que Necesitamos Para disminuir Los costos fijos Que en definitiva Lo tiene que pagar El productor Para mantener El servicio Todo esto Y mucho más Aquí En Campo Directo Año niña Potenza Mejor emergencia De semillas Máxima absorción De nutrientes Mejor estructura De tallo Y raíz Compatible Con cualquier Cura semilla Notable adelantamiento En cierre De surco Potenza Es un producto Inokim Si pensás renovar Tu maquinaria Pensás en marca Calidad y servicio Quevedo Canabese Concesionario oficial De Crucianelli Y Estara Maquinarias nuevas Y usadas Repuestos Y servicio técnico Quevedo Canabese En Uncativo Y Zona Ahora también En Jesús María Para el Norte Cordobés 3572 58 54 08 En 2020 Nos transformamos Porque creemos Que transformarse Es adaptarse Transformarse Es evolucionar Transformarse Es ser mejores Y también Hacer mejor A nuestro entorno Transformarse Es cambiar Es crecer En Piersanti Estamos convencidos En Piersanti Buenas cosechas En Maíz Reconocidos Reconocidos mundialmente Por la excelencia En pulverizadores Visítanos en el predio Ubicado en Autopista Córdoba Rosario A metros Del ingreso A Oliva El campo Mejor versión De la mejor versión De tu soja Con las soluciones Integrales De Bayer Que potencian Lo mejor De tu cultivo Si es Bayer Es bueno Estas fiestas Celebremos Por un mejor 2021 Con la carne Que nos une Y nos identifica Carne Argentina La mejor carne Del mundo Encontra las mejores Recetas En www.carneargentina.org.ar Y ya en los últimos días De este año 2020 Hemos venido Hacia el este De la provincia De Córdoba Por invitación De nuestros auspiciantes Port Pla Representante oficial De Pla Para el este De la provincia De Córdoba Estamos aquí En La Paquita Territorio De la cooperativa La Selecta Que recientemente Adquirieron Una nueva pulverizadora Pla Estuvimos dialogando Con el asesor De esta cooperativa El contador Oscar Sobrero Nos detalla El uso De la maquinaria Como servicio Para los asociados De la cooperativa Y los rendimientos Que han tenido Con esta nueva pulverizadora Vemos el informe Geográficamente Estamos ubicados En La Paquita A la vera De la laguna Ancenusa La Paquita La Paquita Está a 17 kilómetros De ruta Provincial 1 Sobre ruta 17 Es una colonia Que históricamente Siempre fue agropecuaria La cooperativa La cooperativa Es cooperativa De Tamberos La Selecta Hoy tenemos 21 socios Y la actividad Principal De la cooperativa Debido a todos Los cambios Que se dieron Desde la época De su creación Digamos Hoy somos Cooperativas Netamente De servicio Al productor Lechero Se trata De llegar Con los servicios Que los productores Que por si solo No lo podrían lograr Por inversiones Que son muy grandes Y que son necesarias Y comunes A todos los productores Que usan el servicio Digamos Para su producción Y bueno Nosotros tenemos Un aplicador Que está capacitado Que hace todos Los cursos necesarios La primera máquina Que se compra acá Era una PLA Exactamente Industria PLA Que estaba acá En la zona De La Rosa Nosotros empezamos En el 88 Con una PLA Se cambió En el año 1994 Por otra PLA Que se hizo Directamente en fábrica En el año 2000 Nuevamente Compramos Otra PLA Que ya fue Mejorando Tecnológicamente Ya empezamos Con toda la parte De computación Y aplicaciones En base A la posibilidad De usar Pilotos automáticos Y Nuevamente Cambiamos la máquina En el año 2008 2013 Nuevamente Y ahora Entregamos La 2013 Y compramos Ya una máquina Con barral Con toda la tecnología Actual Que tiene PLA Con la instalación De la gente Por PLA En la zona Realmente La cosa Cambió Se fortaleció Mucho La industria Lo han hecho Con mucha responsabilidad Ellos Y bueno Hoy La mayoría De las soluciones Las tenemos En esta firma Digámonos Pero bueno Ellos están especializados Nada más Que en PLA Y bueno Lo tenemos acá En porteña A muy pocos pasos Que nos sacan Del apuro Realmente Cuando hay aplicaciones Que hay que hacer Y que el tiempo No te permite Perderlo Digamos Mira De esta máquina Es muy bueno Está bien Estamos hablando De una máquina De seis meses Pero esta máquina Es muy bueno Es más Con esta máquina Estamos llegando bien Estamos haciendo Más hectáreas Y que es lo que necesitamos Para disminuir Los costos fijos Que en definitiva Lo tiene que pagar El productor Para mantener El servicio Digamos Y bueno La relación Ya hace varios años Son una cooperativa Muy grande Gente que Trabaja muy bien Nos volvieron a llamar Y bueno La verdad Que fue muy rápido El tema del negocio Le hemos vendido Una MAP3 3300 Que tiene motor delantero Esa tiene motor deo Con caja power shift Y bueno Debe tener algo De 30 a 32 metros Porque ya hace un tiempito Que se la entregamos Pero son gente Que trabaja muy prolijo Bueno Nos tienen mucha confianza No sé si será Porque los atendemos bien Pero bueno En fin Saben que tenemos Respuestos Tenemos buen servicio mecánico Y bueno La gente lo mira mucho Y la verdad Que son muchos socios Por ahí a veces Hay una reunión Con muchos socios Por ahí se complica No al contrario Son gente excelente Todos Toda gente conocida Nuestra De muchos años Y bueno Nos brindan mucha confianza Y nosotros también La verdad que Tratamos de atenderlo De la mejor manera Bueno El postventa Es fundamental Para seguir logrando ventas Yo creo que El negocio De la maquinaria Termina cuando Compra una Adquiere una Un productor Y la vuelve a cambiar Quiere decir Que ese ciclo De 3, 4, 5 años Desde que la compró Una máquina Y la vuelve a cambiar Ahí termina El primer negocio Y comienza Un segundo negocio Y seguramente Eso está potenciado Por lo que nosotros Somos especialistas En pulverización Somos líderes En repuestos Tenemos una Gran confianza En la zona Se la damos Porque bueno Hay atrás mío Que conforme El equipo Por Pla Un excelente Grupo de trabajo De mecánicos De jefe de taller De postventa Y bueno Eso hace Y de repostero Obviamente Hace que la gente Confíe en nuestro producto Y acompañado Con una buena marca Que es Pla Y bueno A mis clientes A mis amigos A mi familia Desearle Desearle una buena navidad Un año Feliz año nuevo Y agradecerle A toda la gente Que llega al concesionario Por Placa En Porteña El mayor El mayor de mis cariños De ellos De ellos Hacia Hacia mi equipo Y bueno Es solamente eso Que vivamos felices Y que tengamos una buena navidad Y año nuevo Auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario De la Provincia de Córdoba Y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos De la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando personas De ciencia Conciencia Y Compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba Muy bien queridos amigos Y esto ha sido todo por hoy Hemos realizado nuestro programa Campo Directo Desde La Paquita En el Este De la Provincia de Córdoba Agradecemos Por todas las gestiones A toda la gente De Port Pla Concesionario Oficial Pla En Porteña En el Este De la Provincia de Córdoba Y a todos los integrantes De la Cooperativa La Selecta En La Paquita Les recuerdo A todos ustedes Que pueden comunicarse Durante la semana A la producción De Campo Directo Vamos hasta la histórica Posta de Sinzacate Donde el grupo Cuerdas del Norte Grabó esta chacarera Bombo Violín Y guitarra Será entonces Hasta el próximo sábado Al mediodía Como siempre A partir de las 12 Aquí por la pantalla De Telefe Córdoba Buen fin de semana Y guitarra El violín Ya está entendiendo Lo que ellos quieren decir Por eso Con toda su alma También comienza a genir Bombo, violín Y guitarra Unidos de esa manera Sonando los tres juntitos Convertido en chacarera Por eso Junto a mis versos Sigan sonando en la vida Lleva prendida mi voz Como una hija HUC Sistemas de pesaje Para tolvas Mixers Camiones Hacienda Industria Minería Petróleo Y forestales HUC Tu producción Vale lo que pesa www.balanzashuc.com.ar Una producción De Multimedio GS De Multimedio GS De Multimedio GS